Buenos días, vamos a dar comienzo. La sesión extraordinaria del Pleno convocada por decreto de Alcaldía para hoy, día 24 de mayo a las 9.30, creo que en primera convocatoria, 10.30 en segunda, con el siguiente orden del día. Punto número 1, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores, primera sesión del día 25 de abril del 2019. Bueno, perdón, antes de nada, excusa su presencia el concejal del Partido Socialista, ha sido intervenido quirúrgicamente ayer del hombro y no puede asistir Fernando Antiveros. Bien, insisto, primera sesión ordinaria de 25 de abril, aprobación del acta. Señor Mendoza, buenos días, tiene la palabra. Sí, buenos días, ninguna objeción. Muchas gracias. Señora Fernández, ¿alguna objeción al acta? No, ninguna objeción. Muchas gracias, señor Orduña. Señora Talavera. No, ninguna. Bien, pues pasamos entonces a la aprobación del acta de fecha 25 de abril del 2019. Votos a favor, por unanimidad, 12 de 12. Siguiente acta, fecha 30 de abril del 2019, sesión extraordinaria celebrada en esa fecha. Señor Mendoza, ¿alguna objeción al acta de 30 de abril? Ninguna. Gracias. Señora Fernández. No, ninguna objeción. Señor Orduña. Ninguna. Señora Talavera. Ninguna. Bien, pues pasamos a la votación de la aprobación del acta de la sesión de fecha 30 de abril del 2019. Votos a favor, 12 de 12, por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, punto número 2, aprobación. En calidad de que está no adscrita, Ciudadanos. La señora Talavera, creo recordar que presentó. No adscrita. Vale. Correcto. Bien, pasamos al punto 2. Decía aprobación provisional si procede de la modificación del artículo 17 de la Ordenanza General de Subvenciones y de las bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones deportivas, educativas, culturales y socioculturales de la localidad. Expediente 1048, barra 19. Bien, pues la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Humanos, celebrada hace unos minutos, ha dictaminado favorablemente con los votos a favor correspondientes a los votos del Partido Popular 6, Partido Socialista 1 y concejal no adscrita 1 y dos votos, dos, tres votos en contra, no, dos votos en contra de los concejales de Unidos por Ollo y de Izquierda Unida. La aprobación de las modificaciones del artículo 17 de la Ordenanza General de Subvenciones y de las bases reguladoras de las concesiones de subvenciones a asociaciones deportivas, educativas, culturales y socioculturales de la localidad con las siguientes enmiendas del texto presentadas por el Grupo Municipal del Partido Socialista y, como digo, aprobadas por los concejales. Paso rápidamente a detallar aquellos cambios, aquellas modificaciones que se han producido y que han sido, aquellas enmiendas que se han presentado verbalmente y que han sido aprobadas. Bien, paso directamente al artículo 17, en su punto número, artículo 17, concesión directa. Hemos incorporado en la página 5 de 46 una letra M a un texto en el que hay, en el punto 4, en el punto 5, perdón, hay exactamente hasta la letra L y hemos incorporado un punto M en el que se dice especificar el periodo subvencionable poniendo fecha de inicio y fin del mismo periodo. No quedaba claro el periodo en el que se tenían que subvencionar las ayudas, en unos son año natural y en otros supone dos ejercicios presupuestarios, se incorpora esa pequeña aclaración. Bien, vamos a las bases reguladoras para las asociaciones deportivas. Hay un error material en la página 6 de 46, que donde ponía la bandería debe de poner gastos de personal. Si hay algo que no está correcto, echarme una mano, porque son algunos cambios que son importantes. Bien, la página 9 de 46 no está de más incorporar que se puede subvencionar o la presentación en el registro general del ayuntamiento. Queda claro que es de 9 a 14 horas de lunes a viernes y a través de la sede electrónica se entiende que debe ser cualquier día del año a cualquier hora, pero tampoco está de más especificar efectivamente este hecho, que por sede electrónica las subvenciones se podrán presentar vía telemática en cualquier momento. Paso a la página 11 de 46, donde dice pago de las subvenciones. En el apartado C dice certificado de composición de la Junta Directiva Actual con indicación de nombre, apellidos, DNI y cargo que ostenta. Donde pone cargo que ostenta, hemos decidido, creemos que es oportuno especificar, lógicamente, que la persona que firme ese certificado de composición debe ser una persona que tenga poderes para ello, es decir, un representante legal de la asociación. Cada asociación tiene una organización diferente, entonces la persona que legalmente tenga poderes para poder firmar ese certificado. Continúo la página 13 de 46, el punto que dice justificación de la subvención. Hemos detectado, la señora Fernández, perdón, lo siento, Arancha, ha detectado una incongruencia entre el punto número 2, donde dice cuenta justificativa, y el punto del objeto, del objeto, es decir, los gastos subvencionables, tachamos toda la parte de la cuenta justificativa y damos por buena, la cuenta justificativa de los gastos realizados durante el periodo subvencionado, dos puntos, y hacemos mención al punto número 1, 2, objeto, donde dice todos los gastos especificados, los gastos que son materia de objeto de la subvención. Bien, en cuanto a las bases especiales reguladoras de subvenciones dirigidas a asociaciones culturales y socioculturales, en el objeto, en el punto número 2, en la última línea dice los gastos derivados de la adquisición de locales, no es correcto, donde pone adquisición de locales se tacha y deberá figurar arrendamientos de locales, no adquisición. También, y vale para todas las bases, donde pone beneficiarios se detecta que en el punto número 3, al final, dice, donde dice estar al corriente de obligaciones de contenido económico frente a esta entidad municipal, debemos ampliarlo diciendo a cualquier otra administración pública, no solamente a la administración local. Sigo para adelante, no sé si me quedó algo. Bien, paso a las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a asociaciones educativas. En el objeto, en el punto número 2, figuraba, se considerarán gastos subvencionables los derivados de las actividades realizadas por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Hemos considerado oportuno ampliar el objeto y añadir Madres y Padres de Alumnos y otras asociaciones culturales. Perdón, otras asociaciones educativas. Correcto. Donde pone beneficiarios en estas mismas bases, decimos lo mismo aquí. En el punto número 2, dice, programa de acogerse a las subvenciones establecidas a las presentes bases, las asociaciones de madres y padres de alumnado, hacerlo esto coherente con el punto anterior del objeto. Habrá que poner aquí también Madres, Padres de Alumnos y otras asociaciones educativas. Habrá que incorporarlo ahí también. Y me parece que yo no tengo nada más. No sé si me dejo algo. ¿Algo más que no haya recogido? ¿En las deportivas? En las deportivas, en las siguientes. A ver, ¿cuál es? ¿Qué dice? Perdón, disculpen. ¿Qué se me ha pasado antes? Un segundito, por favor, que la tengo en la página. En el pago de la subvención de las deportivas, pone, de no haber cumplido con lo establecido en el artículo 21.7 de las normas de participación ciudadana, deberá presentar dicha documentación junto con la requerida para hacer efectivo el primer pago. Además viene en negrita, deberá acreditar. Eso viene en las deportivas, correcto. Quería preguntar cuál es el objeto, porque entiendo que si no está inscrita en el registro... Pero en las siguientes también viene la ancha. En las siguientes también, pues entonces me he equivocado yo. Mira, la página, cógete la página... Cuando están en las puces. Sí, puede ser. Vale, vale, sí, es solo porque... Mira, mira, ¿la tienes paginada? Más o menos. Vale. Mira, busca la página 24 de 46. Sí, lo veo, lo veo. La 24 de 46 también viene. Antes de todo, cuando empieza el segundo pago, donde pone el segundo pago, también viene en negrita. Vale. Por lo menos en esta. Voy a mirar las últimas. Vale, pues eso era. Espera un segundito, que ya miramos. No, sí, sí, están en todas, ya lo he comprobado. Y en las otras también, que es la 36 de 46 también viene, ¿vale? Vale, gracias. Es decir, el mismo texto es un corte y pega. Vale. Vale, pues el señor Mendoza tiene la palabra. Para ser mi último pleno... ¿Para ser él? Mi último pleno. Ah, no. Bueno, el último pleno de verdad. El otro es administrativo. Creo sinceramente, señor alcalde, que esto no se tenía que haber hecho así. La modificación de una ordenanza es una de las normas fundamentales de un ayuntamiento. No se puede aprobar una modificación de una ordenanza de esta profundidad 48 horas antes de unas elecciones. Porque el día 15 del mes que viene, o sea, dentro de 20 o 25 días, habrá una nueva corporación. Algunos de ustedes estarán, algunos de ustedes estarán, otros no estaremos, la composición será parecida o será diferente, pero en todo caso es una nueva corporación. No se le puede a una nueva corporación darle unas bases hechas 48 horas antes de que esa nueva corporación vaya a existir. No hubiera pasado nada por dejar esta modificación independiente de su contenido, con algunos de cuyos puntos no estamos de acuerdo en absoluto y creemos que faltan algunos muy importantes, como por ejemplo el de igualdad de género. No se puede hacer una modificación de estas para que la ejecuta una corporación diferente. Sé que nos van a acusar de que impedimos el cobro de las subvenciones y se va a usar electoralmente esto en estas escasas 12 horas que quedan o 14 horas que quedan antes del momento de reflexión, pero en la jornada de reflexión, sé que se nos va a acusar, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, como por el nuevo partido que encabeza la actual concejal no escrita, de que con esto impedimos el cobro de las subvenciones a una serie de asociaciones. Nada más falso, porque esto podía haber esperado un mes más y no pasaba nada. Pero es que nosotros no votamos a favor ni en contra algo por un puñado de votos. Preferimos perder 100 votos a perder nuestra conciencia democrática. En ese sentido, como Izquierda Unida, pedimos la retirada inmediata de esta subvención. Eso, perdón, de esta ordenanza. Eso en cuanto a la fórmula, en cuanto al fondo. Después, en cuanto a la forma. Yo no he podido estudiar, yo personalmente no he podido estudiar las modificaciones que se han presentado. Así no se pueden presentar modificaciones de este calibre. Hay que ponerlas por escrito con tiempo suficiente para estudiarlas. Esto no se puede hacer así. Sabemos que se hace así para poderlo votar a favor. Bien, cada uno que lo haga como crea conveniente. Pero no voy a entrar en el fondo. Porque digo una cosa, aunque fuera a nuestro juicio la ordenanza más perfecta del mundo, seguiríamos votando que no. Porque no podemos aprobar una normativa fundamental para un ayuntamiento como es una ordenanza 48 horas antes de unas elecciones. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mendoza. Señora Fernández, tiene la palabra. Sí, pues, buenos días. La verdad es que teníamos sentimientos encontrados con esta normativa. Porque con estos cambios en la ordenanza creemos que, por un lado, como dice el portavoz de Izquierda Unida, efectivamente trayéndola 48 horas antes de que termine la legislatura, nos parece precipitado y, sobre todo, que se va a determinar el funcionamiento de la siguiente corporación. Sin embargo, yo y mi grupo estamos muy interesados en que se hicieran estas bases desde hace mucho tiempo. Creemos que este es el procedimiento que debería llevarse para todas las subvenciones que se conceden. Creo que ya hemos hablado amplio de este punto en la comisión informativa. Pero quiero recalcar que creemos que la forma de la concesión de las subvenciones tiene que ser con concurrencia competitiva. Por mucho que, a lo mejor, en nuestro pueblo haya pocas asociaciones. Yo creo que es un número bastante considerable y representativo del movimiento vecinal. Pero sí creemos que es absolutamente necesario que se haga de forma que puedan estar representadas todas y se haga con criterios técnicos adecuados. Y no solo con ver quién consigue la subvención o quién se le da año tras año. Por eso, vamos a votar a favor. He intentado trabajar mucho en estas bases. Puede parecer que efectivamente, y lo siento que no las haya traído por escrito, porque yo consideraba que la mayoría son errores materiales, excepto la de asociaciones educativas, que yo creo que agradezco a la conceja la que lo haya admitido, porque creemos que puede haber otras asociaciones, que ahora no haya, pero hay que abrir el abanico. Y, por tanto, siento no haberlas presentado por escrito, pero es el trabajo que hemos hecho, un trabajo que espero que sea productivo para la concesión de estas subvenciones, y que al parecer de momento se van a estar vigentes solo para los presupuestos prorrogados y no tanto para las subvenciones. Y pediría a los grupos que en las próximas elecciones que vayan a entrar, que consideren optar a las subvenciones para las asociaciones vecinales en igualdad de competitividad. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Señor Orduña, tiene la palabra. Sí, buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. En principio, decir que coincidimos plenamente con la intervención de Izquierda Unida. No hemos dicho en la comisión informativa, lo decimos ahora nuevamente. No entendemos que se entregan estas bases 48 horas antes de unas elecciones municipales. Entendemos que estamos conculcando de alguna forma, bueno, pues el nuevo criterio y la nueva composición municipal. Comprendemos también que el señor alcalde traiga esto precipitadamente, porque efectivamente el tema de votos debe ser muy importante, o sus compromisos con estas asociaciones. Pero entendemos que todo esto es casi casi irregular. Y es irregular porque entiendo o entendemos que cualquier modificación de bases requiere un informe preceptivo de interventor y además también un informe seguramente preceptivo también del señor secretario. Cosa que no ha venido en estas modificaciones y que es el aquí te pillo, aquí te mato. Con lo cual no sé hasta qué punto compromete o no el criterio que pueda tener el señor secretario de esto. Ya anunciamos que vamos seguramente, con casi total seguridad, a impugnar el acuerdo que se tome. Y quiero decirle al Partido Socialista que me sorprende mucho esta aprobación y esta iniciativa que tiene a la vista de que existía una comisión informativa creada para impuestos y bases prácticamente de tasas, etcétera. Que, bueno, por un motivo u otro, el propio Partido Socialista, cuando nos ha traído alguna iniciativa que comprendía eso, decía que había que estudiarlo dentro de esa comisión. Y nos tiró abajo, quiero recordar un impuesto sobre el tema de vehículos y demás. Así que, unas sí, otras no, que está claro que también es un poco de conveniencia, imaginamos también por el tema de los votos. Así que todo el mundo está pensando en la siguiente corporación de cara a votos y de cara a posicionamientos políticos, pero sin embargo les estáis conculcando la posibilidad de que sea esa nueva corporación la que tome las medidas pertinentes en este tema. Así que no tenemos mucho más que decir. Vamos a votar en contra porque nos parece que no viene regularmente este punto a la orden del día. Gracias. Muchas gracias, señor Orduña. Señora Talavera, tiene la palabra. Bueno, yo creo que ya en repetidas ocasiones he demostrado que el único interés que tiene mi grupo anterior y actual es el bien de Hoyo de Manzanares. Creo que hay una serie de asociaciones que se pueden ver perjudicadas. Me ha parecido muy bueno el trabajo que ha hecho la concejal del Partido Socialista con algunas cosas que, bueno, pues que podían estar erróneas y creo que una vez modificadas perfectamente se puede aprobar esto y agilizar el tema de las subvenciones, no atrasarlo mínimo dos meses o tres, porque ya estamos en verano. Entonces creo que es innecesario perjudicar a estas asociaciones. Por lo tanto, voy a apoyar esta propuesta. Muchas gracias, señora Talavera. Señora Barderas, tiene la palabra. Buenos días. Este equipo de gobierno lleva trabajando en sacar adelante estas subvenciones desde incluso antes de primeros de este año y hemos ido siguiendo las indicaciones tanto de intervención como de secretaría. Parece ser que al estar trabajando con los presupuestos prorrogados en un primer momento se nos dijo que había que traer a pleno. Esto nos fue comunicado por la anterior interventora. Incluso, bueno, pues estuvimos trabajando con ella como traerlo a pleno. Luego, bueno, ella se marchó. Ahora, este interventor que tenemos ahora y también hubo un cambio de secretario, nos dicen que los procedimientos, primero nos dijeron que había que motivar, podía estar motivada la urgencia, ya que aunque el estar con los presupuestos prorrogados existían esas partidas y esas partidas tenían esa finalidad, motivando la justificación y la urgencia y la necesidad podía ser. Este equipo de gobierno, cada uno en sus áreas, motivó esa necesidad de llevar a cabo en esas subvenciones sin necesidad en un principio de venir a pleno y cuando hicimos ese trámite, pues nuevamente se nos comunicó que no era suficiente y que ahora había que traer esto a pleno y hacer unas bases reguladoras que amparara toda esta situación. No hemos hecho otra cosa más que ir siguiendo los trámites y por qué hemos decidido traerlo hasta aquí, por la necesidad de urgencia. Efectivamente, como decía la concejal Elena Talavera, esto se nos puede demorar a otros dos o tres meses. Esos dos o tres meses supone, porque nos hemos reunido con las asociaciones, que en algunos casos no pueden pagar arbitrajes, no pueden pagar las equipaciones, no pueden seguir pagando a los profesores que dan las clases, por ejemplo, de la coral, que reciben ahora, ellos pagan a los profesores dos veces al año, la primera en junio, que es cuando reciben la primera parte de la subvención y la segunda parte a finales de año. Y como esto, sucesivamente, todas las asociaciones tienen una serie de problemas. Si esto no lo trajéramos ahora a este pleno, esto seguramente no vendría a un pleno hasta el mes de septiembre, que luego se haría efectivo en el mes de octubre, luego los clubes deportivos, culturales y cualquier otra asociación pues se verían gravemente perjudicados y en algunos casos tendrían que suspender la actividad. Con lo cual, creíamos de urgente necesidad, aunque estaba por encima la necesidad de los vecinos que hacen todas estas actividades, al hecho de que tengamos elecciones municipales en 48 horas. Es simplemente el agilizar el trámite y que por lo menos antes de que nos vayamos de vacaciones todos, pues esas subvenciones estén donde tengan que estar y puedan solucionar todo este tipo de problemas. Nos sorprende que vean esto con otros fines, cuando esto se ha venido haciendo hasta por los gobiernos nacionales, hasta última hora el gobierno socialista, antes de las elecciones del día 28, ha estado aprobando por decretazos un montón de cosas, aludiendo precisamente a la necesidad social de muchas de ellas. Pues esto simplemente es que después de ir comunicando e irnos poniendo con las asociaciones en contacto para decirlas que no podíamos de momento, ahora en junio ya, darle esa parte de subvención, pues nos han puesto de manifiesto todos sus problemas, cada una de ellas. Y hemos tomado esta decisión y creemos que es bastante acertada. que las puedo llegar a estar de acuerdo con el señor Mendoza en el sentido de que efectivamente a nosotros también nos hubiera gustado hacer estas bases, que por cierto han partido directamente desde los técnicos, yo creo que poco hemos aportado nosotros, nos hemos puesto en sus manos totalmente, podían haberse hecho con más tiempo, pues sin duda alguna para que entre todos pensáramos posibles casos que se puedan dar mirando al futuro. Pero bueno, también consideramos que la próxima corporación, pues también en cualquier momento, incluso en septiembre, en octubre, cuando esté más estable, pues no tendría ningún problema en revisar esta ordenanza y realizar los cambios pertinentes y que acuerden. Pero lo importante era ahora el sacar estas subvenciones ya en el mes de junio. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Yo solamente decir, dando un poco la vuelta a lo que está diciendo usted o usted y algún otro, señor Mendoza, yo creo que nuestra obligación es estar hasta el último minuto trabajando, no porque queden 24 o 48 horas para la selección y vamos a parar el alineamiento, yo creo que nuestra obligación es justamente al contrario, hasta el último momento tomar decisiones y tomar decisiones que en contra de lo que están planteando que no nos beneficia a ninguno, beneficia a las asociaciones que están trabajando de una manera, casi todas ellas, de manera altruista, por su colectivo, por sus vecinos. Entonces yo creo que sería justamente lo contrario, un error pararnos y decir, no, como viene otra corporación dentro de 20 días, no vamos a tomar decisiones, ya, vamos a bajar los brazos, vamos a tirar el boli. Pues yo creo que no, yo creo que tenemos que estar hasta el último minuto intentando resolver los problemas de los vecinos y por lo menos quedarnos tranquilos y decir, hasta el último momento he estado al pie del cañón. Y en cuanto al señor Orduña, pues qué decirle, empezó la legislatura paralizando todo y va a acabar la legislatura pues sin cambiar su forma de proceder, sigue intentando o intentando, porque gracias a Dios no lo consigue, paralizar la vida social y la vida a todos los ámbitos y en todos los niveles de este ayuntamiento y de este pueblo y bueno, pues así esperemos que le vaya. No sé si alguien quiere hacer un segundo uso de su turno y si no, pues pasamos directamente a la votación, primero de la retirada y luego de la votación en el caso que no proceda a la retirada. Sí. Bueno, vamos a ver. Lo de los tiempos no es cierto que haya que esperar septiembre. No es cierto. Hombre, que no. No, no. Esto es un pleno extraordinario, puede haber un pleno extraordinario el 1 de julio, ¿por qué no? Sí. El 1 de agosto, el 15 de agosto, ¿por qué no? Claro. Si se convocó un pleno extraordinario 48 de agosto ante unas elecciones, se puede convocar un pleno extraordinario en cualquier día. O sea, no. No hay que esperar a septiembre. Hay que esperar un mes como mucho. O sea, se puede esperar desde el día 24 de mayo al día 17 de junio. ¿Eh? Perfectamente. Para probar esta misma, que a lo mejor la probábamos, ¿eh? No digo que no. Eso por un lado. Por otro lado, señor Margera, me hace mucha gracia. Su partido ha puesto a parir, pero verdaderamente a parir, incluso lo va a llevar a los tribunales, al Constitucional y a todos los sitios los decretos del señor Sánchez. Y está en su derecho. Pero no me lo pongo como ejemplo para hacer lo mismo. Si el... El decreto puede mirar un pleno. Perdón, yo no lo he interrumpido. Disculpe. Vale. Pero es que... Vamos a ver. Esos decretos que el señor Sánchez aprobó tienen que ser... Son decretos ley. No son leyes. Tienen que ser convalidadas por un pleno. El pleno nuevo también las puede tumbar. No las va a tumbar porque tienen mayoría. Pero las podría tumbar. Imagínense que hubieran ganado ustedes. Las tumbarían, ¿no? Seguro. Seguro que las tumbaban todas. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Esto no va a entrar en vigor porque ahora vendrá un periodo de alegaciones, me imagino, ¿no? Luego no va a entrar en vigor mañana. Ni pasado ni al otro. A con que haya una alegación de un vecino que se le ocurra, habrá que traerlo al pleno, al primer pleno de la siguiente corporación. Luego estamos en la misma. Va a ser la siguiente corporación la que en definitiva va a decir sí o no. Luego me parece que no es razón. No es razón. Y con los tiempos, vuelvo con los tiempos, ¿por qué no se presentó esto en marzo? ¿Por qué la famosa comisión de tasas, impuestos, etcétera, que también podría tratar esto, se reunió dos veces y no se volvió a reunir? Esto se podía haber tratado a lo largo de la legislatura. Porque una modificación de la ordenanza de subvenciones era necesaria, por supuesto, pero no hacerla el último día de la legislatura. Eso no es lógico. Lo siento mucho. Y los tiempos no coinciden con los suyos. Se podía perfectamente traerlo al primer pleno extraordinario de la próxima legislatura, el 17 y 18 de junio. Perfectamente. Una vez constituida. Y en definitiva va a ir al pleno del 20 y tantos de junio. Va a ir a ese pleno. Porque seguro que alguna alegación se ha presentado. Bueno, ya lo han anunciado. O sea, que no hay la más mínima duda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor... Ah, por cierto, si nos gustaría disponer del texto completo y de manera lo más pronto posible. ¿Del texto completo de qué? De la ordenanza. Porque nosotros no tenemos el texto definitivo. Sí, bueno. Me gustaría... Ah, dice con las enmiendas. ¿Eh? Con las enmiendas. Sí, claro, con las enmiendas. Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, claro. Si se aprueban, una vez aprobado, por supuesto. Sí, sí, sí. Muchas gracias, señora Fernández. Sí, pues... Bueno, nuestro voto responde a responsabilidad y que llevamos mucho tiempo queriendo que esto se lleve a cabo y mucho tiempo trabajando para que... Y hablando con el equipo de gobierno, me parece, porque creemos que es la forma que debería hacerse. Que ahora mismo no son los tiempos, pero para nosotros es un triunfo que estas bases se realicen y que efectivamente cuando llegue el nuevo equipo de gobierno pueda modificarlas como crea conveniente. Lo que hay que ver es el objeto, el objeto de las subvenciones. No sé si ustedes se lo han mirado, pero es verdad que hay poco en lo que añadir, pero me gustaría que hubieran hecho aportaciones también. Y por otro lado, señor Orduña, nosotros no convocamos esa comisión. Que nos hubiera gustado que se hubiera convocado tanto como a usted. Nos hubiera gustado que esa comisión de impuestos y tasas públicas hubiera llevado también las ordenanzas, como la ordenanza de cultura, como tantas otras ordenanzas que se tendrían que haber modificado durante la legislatura y que finalmente no hemos sabido hacerlo. Y en eso no solo nosotros podemos ser culpables. Creo que aquí todos tenemos nuestra parte. Entonces, me gustaría que por lo menos usted reconociera que el trabajo que se ha hecho es bastante digno, que efectivamente se podía haber mejorado, pero que me gustaría que ustedes, todos los grupos, se las hubieran podido leer y hubieran podido aportar otras cosas que nosotros pues hemos visto quizá de forma sucinta, pero unas bases son A, B o C. El objeto es lo básico para conocer a quién estamos sufragando esas subvenciones y, como repito, nuestra idea es que se hagan por competencia, concurrencia competitiva, perdonad. Y, bueno, que me gustaría que no fuera tan rencoroso, la verdad. Me encantaría que por último día no fuera tan rencoroso en echarnos en cara en una comisión que finalmente no se pudo trabajar y que seguro que hubiéramos llegado a un acuerdo a ese respecto con las tasas de vehículos. Muchas gracias, señor Fernández, señor Orduña. Bueno, yo alilo ya y aprovechando la ocasión decir que nosotros efectivamente entendemos que el Partido Socialista no convoca a esa comisión, es el equipo de gobierno. Tampoco se ha exigido que esa comisión por parte de ustedes se hubiera realizado o por lo menos se hubiera dicho que se hiciera, pero el reproche que nosotros le hacemos simplemente es que cuando hemos traído un impuesto se nos ha dicho que para eso estaba la comisión y para eso se había creado con los votos además a favor de ustedes. Simplemente hoy les recuerdo que estamos hablando de una ordenanza, de unas bases de una ordenanza y ustedes han intervenido y no han dicho que se vaya a la comisión. Pues si no hay tiempo pues lo que hay que hacer es dejárselo a los señores que van a venir nuevos para que ellos tomen las determinaciones que crean. Es así todo, el único reproche. Y aprovechando al señor alcalde como somos los malos de la película siempre y así además ha respondido al parecer y es lo que ustedes tienen ahí grabado simplemente decirles que gracias precisamente a nuestras intervenciones hoy están ustedes retirando o ayer estaban retirando programas electorales por haber hecho una ilegalidad manifiesta y no lo digo yo sino que lo ha dicho la Junta Electoral de Zona y no por una vez sino por dos. Así que los incumplimientos reiterados del Partido Popular han provocado efectivamente que nosotros hiciéramos de oposición y es lo único que hemos hecho con las cosas que hemos entendido que estaban malas hemos expuesto aquí y cuando ustedes no nos han hecho caso nos hemos situado donde tenemos que ir sin más. Así que señor alcalde yo comprendo que es verdad que hemos sido a lo mejor un poco desagradables en nuestra función de oposición pero era nuestra obligación sin más. Muchas gracias. Muchas gracias señor Duña. Señora Talavera. Yo no tengo nada más que añadir. Muy bien. Señora Bardera quiere decir algo y cerramos y pasamos la votación. Sí. Solamente un apunte al señor Mendoza y es que 17 de junio un pleno extraordinario con las mismas bases y un equipo nuevo que quizá todavía tenga que situarse. No entiendo la ventaja de llevarlo al 17 de junio y también tendría un periodo de exposición que nos llevaría también a un poco más tarde y también habría un problema de alegaciones. Sinceramente hemos considerado que esto era lo correcto por adelantar e insisto o sea el equipo que venga el equipo siguiente con más calma si considera que hay defectos o cosas que añadir pues lo podrá hacer con más calma sin tener que ir a un pleno extraordinario el 17 de junio podrá hacerlo en el mes de septiembre octubre noviembre o incluso en el mes de agosto no se trata de poner fechas pero sí de trabajarlo tranquilo es lo mismo un pleno extraordinario el 17 de junio que un pleno extraordinario a día hoy 24 de mayo es de agradecer que al menos se demuestre que daba tiempo a leerse y a estudiarlas un poco como lo ha hecho la señora concejal del partido socialista o ha hecho la concejal Elena Talavera luego sinceramente si ustedes ya sabemos que unidos por hoy los papeles no se los lee los lleva directamente al juzgado porque ellos no han venido a hacer política han venido a judicializar que son cosas distintas pero ustedes siempre habían prestado atención a estas cosas y habían tenido responsabilidad luego todos estábamos en las mismas condiciones créanos que hasta nosotros estábamos en las mismas condiciones de tener unas bases reguladoras con premura pero hay que hacer un esfuerzo porque hay que trabajar un poco hasta el final muchas gracias no 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 señor perdóneme entonces luego ha habido alusiones a la señora me pedirá la palabra ha habido alusiones a la señora Fernández y ha habido alusiones a la señoría Talavera perdóneme no es que nos ha acusado de que no hemos estudiado las bases las hemos estudiado y a lo mejor tiene razón o no o no pero se queda que no las hemos estudiado eso es lo que queda hasta que no las hemos estudiado creo que tengo derecho a decir las hemos leído estamos de acuerdo y en desacuerdo con ellas pero no es el motivo señor Mendoza pasamos a la votación en primer lugar de lo que propone la propuesta del partido el grupo municipal de izquierda perdón para no sé si dejarla encima o retirarla retiramos la retirada retiramos la retirada vale pues pasamos entonces a la votación del punto ya directamente que es el punto número 2 aprobación provisional si procede de la modificación del artículo 17 de la ordenanza de subvenciones y las bases especiales reguladoras de la concesión de subvenciones asociaciones deportivas educativas culturales y socioculturales de la localidad votos a favor son 6 votos del partido popular uno del concejal no adscrito uno del partido socialista votos en contra 4 votos en contra 2 correspondientes a los concejales de izquierda unida y 2 correspondientes a los concejales de unidos por hoyo bien pues muy buenos días levantamos la sesión muchas gracias a todos gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina